Oye, Tlacua, ¿estás seguro que es fácil quitarle un huevo a ese pájaro? Oh, qué lacotigo, cuache. ¿Cuántas veces te tengo que decir que el corre camino no piensa? Es un animal involucionado, no como nosotros que tenemos un cerebro bien desarrollado, totote. Ah, sí, 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 bien desarrollado, totote. Pues ya, arroja la piedra. ¡Ahora, agarra los huevos! Está bueno, pues. ¡Ey, ey, qué estás haciendo! Pues no me dijiste... Cuache, ¿cuántas veces vamos a tener esta conversación? ¡Que agarre los huevos que están en el nido! ¡Ah! ¡Ey, pero primero suéltame! ¡Ay, mamacita! ¡Mira a este salvaje que se pare, tú! ¡Es por ese camino, carnal! ¡Lacua! ¡Están manejando el camión los huevos, tú! ¡Con razón, tú! ¡Maneja con las manos, baboso! ¡Izquierda! ¡Nos va a doler, tú! ¡Ah, guay! Ay, creo que se me clavó una espinota, tú. Esa no es una espina. ¿Eh? ¡Brr! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Brrr!